bienvenidos a la asignatura taller de proyectos 2 ingeniería de sistemas e informática es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de ingeniería de sistemas e informática tiene como requisito haber aprobado la asignatura taller de proyectos 1 ingeniería de sistemas e informática desarrolla en un nivel logrado las competencias generales aprendizaje experiencial y colaborativo ciudadanía local comunicación efectiva y las competencias transversales experimentación medio ambiente y sostenibilidad así como gestión de proyectos y la competencia específica diseño y desarrollo de soluciones la relevancia de la asignatura reside en preparar al estudiante para gestionar satisfactoriamente el desarrollo de un proyecto de software con énfasis en la implementación exitosa realización de pruebas la demostración del diseño terminado y la escritura técnica del informe final del proyecto al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de gestionar las fases finales de un proyecto considerando factores de calidad y aceptación del producto obtenido además de la elaboración del informe final del proyecto te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos